Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca. 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Como hemos ya conocido el veto del Presidente de la República a la ley de interrupción del embarazo, ha tenido más de 61 observaciones a todo el cuerpo legal. La Asamblea tiene 30 días para allanarse al veto por ser presidente o ratificarse en su texto original. A la esta hora de mañana nos acompaña el jurista Roberto Calderón, un experto en estas materias con quien vamos a iniciar este diálogo. Roberto, gracias por acompañarnos. Lo primero es saber si efectivamente estas 61 observaciones del Presidente, digamos que la Asamblea las incorpore de manera total y haya alguien de alguno de los colectivos que se siente perjudicado en sus derechos y pueda poner un recurso en la Corte Constitucional de inconstitucionalidad, dependiendo del caso. ¿Invalida la aplicación de la ley? Buenos días, Bayron. Verónica, un saludo a toda la audiencia. Bueno, parece que este veto del presidente ha querido de alguna forma contentar a unos y contentar a otros, tratar de buscar una solución salomónica, pero es un poco complicado hacerlo porque se trata de un tema altamente polémico. Así es que yo pienso que sea que la Asamblea se allana al veto presidencial o que busca de alguna forma que esto pase por el Ministerio de la Ley por no reunir los votos suficientes. Tanto los unos grupos, el un grupo como el otro, va a plantear algún tipo de acción de inconstitucionalidad. Porque tanto los unos dicen afecta el derecho a la vida, que consideramos que es absoluto, como los grupos que están a favor de que se despenalice el aborto, dicen esto ciertamente el derecho a la vida no es absoluto. Así es que tanto los unos como los otros plantearán algún tipo de acción en la Corte Constitucional. Eso es un hecho. Pero, sobre todo, hay que destacar que hasta cierto punto el presidente ha cedido en su posición inicial. Si es que escuchamos las entrevistas que él tenía cuando era candidato, ha cedido un poco en su posición personal, que la manifiesta en su veto, que incluso pone su opinión personal. Pero, de todas formas, los grupos que están a favor de que se despenalice el aborto, es decir, que no existan restricciones, consideran que, en cambio, el veto del presidente pone restricciones, pone requisitos para hacer que esta ley sea inviable y que sea impráctica. Así es que pienso que esperaremos tanto acciones del un lado como del otro. Ahora, el presidente habla de que el cuerpo legal aprobado por el legislativo no respeta los lineamientos establecidos por el dictamen de la Corte Constitucional. Entre ellos, el establecer los requisitos, por ejemplo, del aborto en casos de violación. ¿Cuáles son estos requisitos, por ejemplo, que deberían ser los adecuados, según el presidente? Pienso que los requisitos deberían ser lo mínimo, lo menos posibles. Cuando tenemos muchos requisitos, en realidad una ley se vuelve inviable. Tenemos también un proyecto de ley que viene de la Asamblea con 61 objeciones de la presidencia y estas 61 objeciones hasta cierto punto de pasar la ley de esta manera, ya sea un allanamiento o que entre por ministerio de la ley, tendríamos una especie de ley Frankenstein, una ley que, como Frankenstein, ¿no es cierto?, busca ser humano, trata de asemejarse humano, actuar como humano, pero cuando tiene que caminar, actúa torpemente y hasta se puede caer. Entonces, eso le va a quitar un poco de operatividad a la ley. El tema, por ejemplo, de pedir como requisitos sea una prueba, un examen médico legal, una declaración juramentada o la denuncia en la fiscalía, tenemos que considerar que en el ámbito rural es muy complicado hacerlo por las distancias, no existe una fiscalía, no se tiene el dinero. Una declaración juramentada cuesta 77 dólares en una notaría. Si es que se trata de una niña de 11, 12, 13 años, ¿de dónde va a sacar los 77 dólares? La pregunta sería, ¿sabe esa niña lo que es una declaración juramentada? Y pongámonos en el caso de que la declaración juramentada no sea falsa, ¿no es cierto? Tampoco sería imputable del delito de perjurio a la niña como para sancionarle por perjurio. Entonces, entramos en una especie de inoperatividad de los requisitos que se plantean. Roberto, y el tema también va porque la Corte Constitucional, de alguna u otra manera, dejó abierta esta posibilidad de no determinar los plazos, los tiempos, que me parece donde también está un poco el nudo crítico. Esto de poner uno, dos días, un mes, seis meses, se presta esto para muchas subjetividades. Además, también está el tema del principio de adhesión de conciencia de los médicos, que también ha sido uno de los temas más álgidos. ¿Debería eliminarse esto de dejar la temporalidad y que más bien ya dependa de cada ser humano, de cada mujer, que esté en la libertad? Y además, el principio de la ley debe ser para, vamos, el buen vivir de la persona. No puede convertirse la ley en un dolor de cabeza peor para una situación tan grave como una violación. ¿Se debería eliminar en la ley este principio de la temporalidad? Es importante recordar que se está eliminando eliminando en la parte del artículo 150 del COIP cuando dice que no será punible el aborto en el caso de que se ponga en riesgo la vida de la madre o en el caso de violación en una persona con discapacidad mental. Se elimina la parte, por parte de un dictamen de la Corte Constitucional, que dice mujer con discapacidad mental. Es decir, que no sea punible, no sea sancionable el aborto en general en una mujer que ha sido víctima en una violación. En este caso, cuando existía esta ley, de esta manera, solo con la mujer con discapacidad o el riesgo en la vida de la madre, no existía un límite de tiempo, no existía un número de semanas determinado y nadie se quejó. Pero ahora que se amplía hacia cualquier mujer que no necesariamente tenga discapacidad mental, pues existe una polémica bastante fuerte. Así es que yo pienso que hay una máxima que dice que debe tratarse, el principio de igualdad ante la ley dice que debemos tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y en este caso, las personas, las mujeres menores de edad o que se encuentran en ruralidad deben ser tratadas de una manera diferente. No podemos hablar de igualdad ante la ley cuando les queremos, a ellas que tienen circunstancias diferentes, ponerles en el mismo plano de una persona, digamos, profesional, adulta de 35 años. Es por ello que el proyecto original de la Asamblea planteaba de 12 a 18 semanas. El veto presidencial establece que sea unificado a 12 semanas para todos. Entonces, pienso que ahí sí se debería considerar que las circunstancias son distintas y por principio de igualdad ante la ley justamente tratar de darles a las personas desiguales un trato desigual. Si no, no podemos decir igualdad ante la ley y tratar, por ejemplo, a los ancianos que por qué están haciendo una cola preferente o por qué a las personas de la tercera edad se les está quitando impuestos y que todos debemos ser iguales ante la ley. En ese sentido, pienso que estaba bien en la manera en que estaba planteado el proyecto original. Respecto a la objeción de conciencia, también hay que considerar qué ocurre si es que en un centro de atención el único especialista que puede realizar esta interrupción del embarazo ejerce su objeción de conciencia. Entonces, se le estaría denegando un servicio de salud a la persona que acude. Y eso no sería posible. Si es que el profesional de la salud siente que no está dentro de sus principios por su religión, sus convicciones, pues debería buscar otra profesión porque el servicio de salud es un derecho que no puede ser denegado. Existen sanciones contra los estados por denegación del servicio de salud. En cuanto al proceso que se está dando en la Asamblea Nacional, ¿cómo percibes tú esta situación? Es decir, ¿se contará con los votos necesarios para poder mantener el texto original o seguramente van a dar paso al veto presidencial? ¿Cómo ves tú la situación de la Asamblea en este momento con la coyuntura que existe actualmente frente a esta decisión que se puede tener? Yo pienso que no. Yo pienso que no van a obtener los votos suficientes para irse con el texto original, ¿no es cierto?, para ponerlo de manera fácil a que la gente le entienda. Pienso que no habrá los votos suficientes y mi pronóstico es que pasará por Ministerio de la Ley tal como está el veto presidencial y será susceptible de las acciones que consideren tanto el un grupo como el otro grupo. Roberto, estamos con el tiempo, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Roberto Calderón, él es jurista y experto panelista en estos temas y sobre todo este tan álgido del tema de la introducción del embarazo. Siete de la mañana con 41 minutos vamos al corte de reserva, estará con nosotros el representante de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hablando sobre este reto que tiene el mundo y por qué no Ecuador también del tema de la alimentación de todo el país.